con permiso de la presidencia señoras y señores senadores hago uso de la palabra para fundamentar a nombre de la comisión de estudios legislativos primera el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la ley de petróleos mexicanos y la ley de la comisión federal de electricidad y se reforman y derogan diversas disposiciones de la ley federal de las entidades para estatales la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público y la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas es importante señalar que al igual que el conjunto de iniciativas que integra la reforma energética fueron ampliamente difundidas en los llamados encuentros sobre la reforma energética en donde representantes de los sectores empresarial político académico y expertos en la materia fueron escuchados por los senadores participantes en los encuentros me referiré a los aspectos más relevantes del dictamen que estaremos discutiendo el día de hoy el dictamen otorga mayor libertad a pemex y a la comisión federal de electricidad de manera que pueden organizarse y funcionar conforme a su propia legislación a partir de la aprobación de esta reforma ya no estarán sujetos a la ley federal de entidades para estatales esta modificación les facilita competir con empresas privadas y multinacionales la expedición de estas leyes les otorgará personalidad jurídica y patrimonio propio autonomía técnica operativa y de gestión pemex y la comisión federal de electricidad no estarán sujetos a las bases y topes establecidos en el artículo 127 de la constitución en materia de presupuesto deuda y remuneraciones lo que se les dará la oportunidad de atraer y retener a trabajadores más capacitados la comisión federal de electricidad tendrá una importante transformación ya que dejará de ser una empresa únicamente generadora de electricidad a una de generación de energía con la capacidad de ofrecer cada vez mejores servicios a los consumidores en cuanto al modelo competitivo pemex y la comisión federal de electricidad contarán con un gobierno corporativo basado en la separación de las funciones de propietario y dirección y mecanismos de vigilancia y transparencia así como de rendición de cuentas tendrán un consejo de administración integrado por cinco consejeros del gobierno y cinco independientes además de un director general en las leyes de petróleos mexicanos y de la comisión federal de electricidad se crea la figura del comisario que será un experto independiente que tendrá el encargo gubernamental de evaluar a ambas empresas en el nuevo esquema pemex y la comisión federal de electricidad podrán contar con empresas productivas subsidiarias y filiales con la finalidad de operar con mayor eficiencia y rentabilidad sus diversas unidades de negocio bajo la premisa de sustentabilidad financiera petróleos mexicanos y la comisión federal de electricidad contarán con un régimen especial de adquisiciones y contrataciones desvinculados del que es aplicable a las dependencias y entidades del gobierno federal basado en reglas de transparencia y concursos abiertos para ello se crea un comité de adquisiciones arrendamientos obras y servicios debemos destacar y enfatizar que los derechos laborales de los trabajadores de pemex y comisión federal de electricidad y de sus organismos subsidiarios serán respetados en todo momento en materia de transparencia y rendición de cuentas y combate a la corrupción la vigilancia y auditorías estarán subordinadas al consejo de administración por medio de su respectivo comité de auditoría ambas empresas tendrán una unidad de responsabilidades y estarán sujetas auditorías externas y a la revisión y auditoría de la auditoría superior de la federación pemex y la comisión federal de electricidad deberán cumplir con las normas referentes a revelación de información derivadas de la ley de mercado de valores en los mismos términos que hace lo hace cualquier empresa que cotice en la bolsa la aprobación de este nuevo marco jurídico permitirá que las dos empresas cuenten con medidas orientadas a organizar la integridad en las contrataciones de bienes y servicios que eviten identifiquen y permitan sancionar actos de corrupción pemex y comisión federal de electricidad así como sus empresas subsidiarias se sujetarán a las leyes aplicables en materia de transparencia y acceso a la información de fiscalización rendición de cuentas y combate a la corrupción para prevenir identificar investigar y sancionar los actos u omisiones que les contravengan. Les invito compañeras y compañeros senadores a votar a favor de este dictamen. Muchas gracias.